El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Presentan Café Científico en tu Casa. Muy buenas tardes. El PAR Explora los Lagos, en conjunto con la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, les dan la más cordial bienvenida al segundo Café Científico en tu Casa. Los cafés científicos se realizan en distintas partes del mundo desde 1992, siendo impulsados en París, Francia, para difundir y discutir temas relacionados con la filosofía. Posteriormente se adaptaron para la divulgación científica denominándose Café Científico. En Chile, se realizan también en ciudades como Coquimbo, Santiago, Concepción y Punta Arenas. En Puerto Montt, la UACH lo ha desarrollado desde fines del año 2011 hasta la fecha. El objetivo de un café científico es crear un espacio para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y relajada, a través de una breve y atractiva presentación para estimular el debate de temas científicos y tecnológicos. Buscando que personas que tengan algún interés en la ciencia, pero que no necesariamente sean científicos, tengan la oportunidad de conocer e interactuar con científicas y científicos destacados en distintas áreas de la ciencia. La actual pandemia nos ha impedido encontrarnos en lugares como cafés, bares o restaurantes, pero hemos decidido llevar esta instancia a la comunidad de nuestras casas, manteniendo el ambiente cálido y cercano de siempre. Los invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de la charla. Hoy contamos con la destacada presencia del Dr. Mauricio Enríquez Schott, ingeniero en computación y licenciado en ciencias de la computación de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Máster en ciencias en sistemas de control y robótica de la Universidad Complutense de Madrid, España. Doctor en ingeniería industrial de la Universidad de Hamburg, Estados Unidos. Y máster en ingeniería industrial de la Universidad de Hamburg, Estados Unidos. El Dr. Enríquez ha desarrollado su carrera como investigador en sistemas autónomos y de robótica, trabajando tanto en proyectos nacionales como internacionales, incluyendo su participación en proyectos ligados a agencias y empresas del ámbito espacial, tanto en Estados Unidos como en Europa. Actualmente desarrolla su postdoctorado en el Centro de Investigación de Polímeros Avanzados de la Universidad de Hamburg en Estados Unidos, en donde colabora con iniciativas de la NASA ligadas a la producción de cultivos en microgravedad y cómo la manufactura aditiva puede tomar un rol relevante en la solución de la problemática ligada al crecimiento de vegetales en este tipo de entornos. En esta oportunidad nos presenta la charla denominada Democratización del Acceso al Espacio Exterior, la nueva carrera espacial de privados. Bueno, gracias por conectarse a esta charla. Quería hacer algunos comentarios antes de partir. Lo primero, lo que todo sureño debe estar pensando en este momento, algo así como, juezú que hace frío afuera. Así que, por un lado, bien la pandemia que nos permite estar cómodamente en la casa con un café mientras nos aburrimos escuchando a un tipo que habla del espacio en vez de haber tenido que ir a un lugar donde a lo mejor nos íbamos a pasar de frío y tener que escuchar a un tipo hablar del espacio. Lo segundo que tenía anotado es agradecer la invitación de la universidad y del ParExplora por permitirme dar esta charla. Y Gabriela mencionó mejor quién es quién en toda esta organización. Bueno, hartos títulos se nombraron ahí, ya, ojo con eso, ya me estoy cabreando de estudiar. Así que creo que lo del postdoctorado va a ser como lo último y ya ahí deberíamos parar. También suena bonito esto cuando dicen que uno colabora con NASA. Yo la verdad es que lo veo al revés, como que NASA colabora con el currículum de uno. Entonces, en realidad, quiero que van hacia el otro sentido los agradecimientos. Gracias a NASA, en realidad, por dejarnos participar en alguna de sus iniciativas. Y finalmente quería mencionar que yo soy el primero en darme cuenta de un poco la frivolidad de hablar de estos temas de desarrollo de tecnologías espaciales que a veces involucran al turismo espacial y otras iniciativas que parece que van a llegar primero a los supermillonarios, sobre todo en el contexto que estamos pasando. Pero, si ustedes se imaginan, esto es como que las personas del Par Explorer le hubieran preguntado a un fanático de Star Wars si quería hablar 30 minutos sobre lo que está pasando hoy en el mundo de la tecnología espacial. Así que, en realidad, no me tuvieron que convencer mucho por eso. Así que, por lo menos espero durante unas dos horas y media, no, espero que sean 30 minutos, sacarlos un poco del tema de la pandemia que nos invade en todos los medios, por supuesto, y a ver si hacemos una charla un poco informal donde podamos discutir estos temas que muchas veces son de interés y que no tenemos la posibilidad de saber bien qué es lo que está ocurriendo y qué cosas podemos esperar en los próximos años. Así que, gracias por permitirme esta charla. Que el título es Democratización del Exceso al Espacio, esta nueva carrera espacial de privado, y la verdad es que podría tener otro título, no pretendo que sea ningún tipo de nuevo partido político ni tampoco movimiento social respecto a cómo, a la democratización del acceso al espacio. En realidad tiene que ver con la, que desde hace un par de décadas ya la, en realidad la interacción que ha tenido el sector público y privado respecto a los emprendimientos que tienen que ver con tecnologías espaciales ha ido cambiando el panorama en el cual nos encontramos hoy en día y que en realidad hace que, de manera progresiva, lentamente por supuesto, pero de manera progresiva el costo de ir al espacio y las posibilidades que hay de tanto hacer negocios como de tener presencia en el espacio se han ido ampliando al público en general y que, de alguna forma, han salido de la restricción que antes presentaban estos grandes desafíos que eran abarcados solo por agencias espaciales internacionales de grandes potencias. Así que, eso les quería contar un poco y para eso, como les decía, pretendo hacer una charla no, pretendo que sea lo menos aburrida posible y ojalá pudiera ser más interactiva, así que voy a estar atento a que si hacen preguntas en el chat poderlas incluir dentro de la presentación o hacia el final y entiendo que las personas que Gabriela y Rocío van a estar también recogiendo los comentarios para que podamos discutir al final. Así que si sienten que hay algo que quedó afuera, algo que tienen alguna otra idea o les interesa preguntar, haré mi mejor esfuerzo por poder aportar al respecto. No lo prometo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Entonces, les quería proponer que primero hagamos una breve revisión de lo que ha sido la carrera espacial hasta ahora, la perspectiva histórica de esto, básicamente la década del 60, lo que conocemos con los primeros emprendimientos o las primeras iniciativas de Rusia, de la ex Unión Soviética, y que finalmente, podemos decir, termina con o llega, logra sus objetivos con el programa Polo de NASA y los Estados Unidos hacia el final de la década del 60. y principios del 70. ¿Cuál es el estado actual? ¿Qué ha pasado desde ese entonces? También no pretendo demorar mucho con eso. Y mostrarles ya luego qué es lo que están haciendo privados y cómo está cambiando el panorama respecto a eso, como les decía. Finalmente, les voy a dejar algunas conclusiones personales realmente respecto a este tema y voy a dejar algunas preguntas abiertas para que podamos discutir hacia el final de la charla. Así que, lo primero que quería invitarlos a ver es lo que para mí sin duda, y para mucha gente sin duda, es uno de los mayores logros de la humanidad, de nuestra especie en toda su historia, el alunizaje en otro cuerpo celeste más allá de nuestro planeta. Voy a hacer, son solamente cuatro minutos, los invito a que lo veamos y les voy a hacer algunos comentarios. Lamentablemente estábamos probando que no van a tener sonido de esto. Estos son los últimos minutos del descenso lunar. En la voz en off escucharían al comandante Armstrong con Capcom en tierra comentando los últimos comandos y la última información que debe transmitirse entre ellos para el descenso lunar. En la imagen superior derecha podemos ver lo que se conoce como landing profile o el perfil de aproximación de aterrizaje que debería tener el módulo Águila. La zona marcada en naranjo es lo que la computadora estaba proyectando para el alunizaje y que en realidad correspondía a rocas del tamaño de vehículos pequeños. Era una zona muy peligrosa de aterrizar que estaba al norte del Crater West. Por lo tanto, a 6.400, a unos 2 kilómetros de altura, en realidad estaba pensando en feet, el comandante Armstrong tiene que tomar el control de la nave y hacer la parte final del descenso, hacerla de forma manual. Y eso es lo que estamos viendo en el video de la parte inferior. Las dos imágenes que se ven ahí, la parte en el video, la parte de la izquierda corresponde a lo que podía ver Buzz Aldrin por la pequeña ventana. Eso corresponde a una cámara de aproximación, la Lunar Observer Reconnaissance, algo así se llamaba la cámara. Y la imagen de la derecha corresponde a las imágenes que podemos renderizar hoy en día producto de los nuevos orbitadores que existen en la Luna. En la Luna hay satélites, tal como los satélites orbitan la Tierra. Tenemos satélites orbitando la Luna, no solo de la agencia espacial norteamericana, también de la rusa y de la japonesa. Por lo tanto, tenemos imágenes de muy buena resolución, que son las que se están viendo en el lado derecho de la pantalla. Con esto, el programa Apolo completa su objetivo principal. Antes que se me olvide, quería mencionarles que la persona que estaba abajo en la imagen es Charles Duke. Él es otro astronauta. Él voló a la Luna luego en el Apolo 16, y es uno de los conductores del Moon Rover. Él es el astronauta que se está comunicando con Neil Armstrong mientras hace las últimas maniobras de descenso, y le está informando cosas como, por ejemplo, que quedan solo aproximadamente 30 segundos de combustible, lo cual corresponde a un 5% de todo el combustible que llevaba. Luego de eso, tenían que abortar la misión, es decir, no iban a poder alunizar y tenían que regresarse al módulo de comando que permanecía orbitando la Luna. Con esta hazaña, el programa Apolo completa su objetivo principal. Esto fue muy cerca de la fecha en la que estamos hoy, en 20 de julio, pero obviamente en 1969 aproximadamente, a las 8 y cuarto, pasado a las 8 y cuarto, tiempo universal. Otras 5 misiones le siguieron. Falló solo la misión del Apolo 13, la 12, 14, 15, 16, 17. pudieron llevar cada uno, tres astronautas hasta la Luna, siempre uno orbitando, y dos bajaron a la superficie lunar, por lo tanto un total de 12 astronautas pudieron explorar la superficie de nuestro único satélite de gran tamaño, al menos que orbita nuestro planeta. Quedan solo unos segundos antes del alunizaje y en la imagen de la derecha hay un render tridimensional de dónde va a llegar exactamente el módulo lunar. Desde los reconocedores, desde los orbitadores lunares o reconocedores lunares, como se les conoce también, que como les digo, están orbitando actualmente la Luna, se pueden ver restos, es muy difícil ver el detalle específico de cada objeto dejado en la Luna, pero sí se pueden ver claramente las marcas de cada una de las misiones Apolo, desde la 11, incluso el otro de bris o basura que ha quedado en la superficie lunar de otras misiones, incluyendo Rusia, han sido posibles de observar por los satélites que hoy en día tenemos orbitando la Luna. Por lo tanto, a ver si eso de alguna manera termina de desmentir todas esas conspiraciones si el hombre fue a la Luna o no. Hoy en día podemos observar lo que permanece en la Luna de aquellas misiones. Por supuesto, es muy pequeño la escala de la Luna, a pesar de las buenas y las mejores cámaras que tenemos hoy en día orbitando la Luna, pero aún así podemos ver claramente, incluso podemos seguir las huellas o traquear, digamos, por dónde pasearon los astronautas explorando la superficie de la Luna. Como les digo, alunizaron con solo 30 segundos de combustible, lo que equivale aproximadamente un 5% de lo que llevaban disponible para esta misión. El programa Apolo termina en 1973, en realidad con el Apolo 17. Partió a inicios de la década del 60, por lo tanto es aproximadamente una década de desarrollo durante la cual estuvieron empleados más de 400.000 personas trabajando en el programa Apolo. Como les decía, un total de 12 astronautas exploraron superficie y prorrateado a un valor actual, el costo del programa Apolo se estima de alrededor de 150 billones de dólares. Por lo tanto, es una tremenda inversión que, por supuesto, ninguna otra gran potencia como lo fue Estados Unidos en su momento y también la ex Unión Soviética hubiesen podido incluso siquiera considerar tal tipo de proyectos, de tal esvergadura. Por supuesto, conocemos que hay razones políticas, está la Guerra Fría detrás, hay razones científicas, pero por supuesto, preponderantes razones políticas que llevaron a estas dos potencias, superpotencias, después de la Segunda Guerra Mundial a tomar este desafío. Tenían sus propias agendas, como se le puede decir, pero sin embargo, es indudable que los beneficios que ha traído para la sociedad en general, no solo de estos dos países, ha sido prácticamente inconmensurable. Solo por nombrar algunas de las cosas que nos ha traído el inicio de esta carrera espacial que se caracteriza por el programa Apolo y por los intentos rusos también, por supuesto, sin restarles mérito, por supuesto, al primer hombre orbitando la Luna, Yuri Gagarin, al primer satélite, el Sputnik, por supuesto, antes que todo esto incluso. Y que lo iba a mencionar en un momento más. Así que, pero antes de olvidarlo, solo por mencionar algunos de los beneficios que ha traído este tipo, esta primera carrera espacial, este tipo de carrera espacial donde también estaban involucradas solo grandes potencias y agencias espaciales fundamentales, tenemos todo el desarrollo de los microchips durante el programa Apolo, el 70% de los microchips que se producían en Estados Unidos eran consumidos por el programa Apolo. Así que, todo el desarrollo de la electrónica digital y lo que hoy tenemos como computadores, desde el que estoy usando yo para hacer esta charla, los teléfonos celulares, etcétera, todo ese desarrollo depende hoy en día del microchip que tiene todos estos dispositivos y que fue tremendamente impulsado por este programa espacial. Paneles solares, dispositivos médicos desde sensores hasta dispositivos para marcar y para ayudar en distintas afecciones cardíacas fueron desarrollados para el programa Apolo y durante la primera carrera espacial también por los rusos, distintos tipos de dispositivos para filtración de agua, para limpieza de alimentos, nuevos materiales, hay un sinnúmero de materiales también desarrollados durante estas primeras carreras espaciales que se dieron en la década del 60 y el 70. Y la verdad es que seguirlo numerando sería muy, muy largo, pero algunos estudios económicos dicen que en general se puede considerar que cada dólar invertido retornó a alrededor de 6 dólares y algunos beneficios se siguen sumando hasta hoy en día. Así que podemos ver que a pesar del costo que tuvo ha sido una inversión que ha sido restribuida con creces para ambos países de alguna u otra manera, por supuesto mayor todavía para Estados Unidos que ha seguido con mayor fuerza durante esas décadas al menos siguió con mayor fuerza este tipo de desarrollo tecnológico. Todo esto también y era para no restarle importancia al desarrollo de los rusos, el programa Apolo mismo se ve de alguna manera lanzado y alguna vez impulsado por el temor de los norteamericanos de lo que estaban haciendo en la ex Unión Soviética. El audio que está aquí arriba no lo van a escuchar porque en realidad como estoy con los audífonos el audio de YouTube no va a pasar por el micrófono porque lo estoy escuchando yo, pero cualquiera de ustedes lo puede buscar en YouTube y en realidad es un simple beep repetitivo, nada más que eso, es un beep, beep tras beep. y ese sonido en realidad es lo único que se podía captar en tierra del Sputnik, el primer satélite artificial que orbitó nuestro planeta y que fue lanzado por la ex Unión Soviética. Eso es todo lo que podía hacer el Sputnik, emitir simplemente un beep repetitivo que podía ser captado por radioestaciones en cualquier lugar del mundo en la medida que el Sputnik estuviera sobre esa área. Pero podemos ver el tipo de titulares que había en la época. La traducción del titular que vemos de un diario de Cleveland dice satélite disparado por los rusos, hacer notar primero el fire, no es lanzado, es disparado por los rusos, circula por sobre Estados Unidos, United States 15 veces al día. Eso era lo que sentían los norteamericanos cuando los rusos tenían este tipo de hazañas que básicamente tenían potencialmente la capacidad de espiarlo. Y eso lo podemos entender por supuesto también por el tipo de películas y temores sociales que traía la Guerra Fría en el pueblo de Norteamérica. Lo que están al lado derecho son dos pósters de películas de la época. Me llamó la atención este que está aquí abajo al medio, no sé si lo pueden apreciar, dice Target Airs, no sé si la persona abajo está salvando a la muchacha o la está entregando como sacrificio a estos extraterrestres. Eso no me queda claro. Puede que sea una cosa cultural de la época, pero sí se ve que hay harto temor en la gente. Y otra cosa curiosa que me ha aparecido también en el titular que encontré del diario de Cleveland, no solo el temor de los satélites rusos circulando a Estados Unidos, disparados por Rusia y circulando a Estados Unidos varias veces al día, sino que al parecer en la parte de abajo están reporteando el tiroteo a una persona donde al parecer está involucrada la policía. Así que hay cosas que no cambian rápidamente en Estados Unidos al parecer. Pero eso, bueno, todo este temor después de la Segunda Guerra Mundial, la pelea entre estas dos potencias por la superioridad tecnológica, por la superioridad política, fue la que gatilló finalmente todo este primer boom de desarrollo tecnológico a manos de programas espaciales ligados a agencias gubernamentales. Ya como hablábamos, realmente bajo el alero de las dos grandes superpotencias que existían en ese momento, Estados Unidos, NASA, y lo que se conoce hoy en día como Roscosmos, pero no estoy seguro si se llama así durante la primera carrera espacial por la exonación de la etica. ¿Qué ocurre en la actualidad con todo lo que gatilló esta primera carrera espacial? Bueno, hoy en día tenemos más de 2000 sateletes en operación. Si encuentro mi mouse, voy a tratar de hacer play en estos dos videos. El primero nos va a mostrar una simulación de los satélites que hay hoy en día orbitando la Tierra, también incluido la basura espacial. Y el de abajo, si tenemos suerte, debería estar transmitiendo en vivo desde una cámara de Estación Espacial Internacional. Esto es, tal vez hoy en día lo encontramos común, pero es impresionante pensar que hoy en día podemos hacer clic en una página, en un video de una página y podemos acceder una imagen en vivo desde la órbita de nuestro planeta. No grabada, no transmitida después por un canal de televisión, no en vivo, algo que está ocurriendo en este momento desde la órbita de nuestro planeta. Me parece bastante increíble en tan pocas décadas de desarrollo. Hoy en día tenemos más de 2000 satélites en operación, creo que superan los 2500. Hay distintos tipos de satélites, por supuesto, van a disculpar que alguna información la tengan en inglés, pero no se preocupen, voy a hacer traducción simultánea al español. Tenemos satélites de comunicaciones que ya en sí abarcan un gran número de aplicaciones desde telefonía, transmisión de televisión, internet, etcétera. Todo lo que tiene que ver con satélites de medición remota o de remote sensing como se le conoce, que es medir cualquier tipo de cosas que podamos medir básicamente desde el ozono o diferente tipo de radiación hacia la superficie de la Tierra y hacia o en dirección hacia el espacio. Tenemos todo tipo de satélites geocéntricos los que circulan alrededor de un cuerpo. Tenemos de baja, media y alta órbita dando vuelta básicamente alrededor de algún cuerpo celeste. Muchas veces, por supuesto, como lo muestro en el video de la parte superior, en nuestro planeta, pero también nuestra especie humana ha sido capaz de poner satélites orbitando otros cuerpos celestes, como les decía, en la Luna, pero también tenemos en Marte y hemos tenido también en cometas y asteroides circulando, orbitando esos cuerpos. También tenemos particularmente los satélites geoestacionarios que nos permiten aplicaciones como las de navegación, los GPS, son satélites que están a mayor distancia de la Tierra y que básicamente están viendo siempre la misma posición, nunca giran junto con el planeta, por lo tanto siempre ven la misma posición. Drones satelitales, un tipo relativamente nuevo, drones que se comportan como satélites. Tenemos también satélites polares que es una especie de órbita especial, requiere cierto tipo de lanzamiento especial. El que está mencionado ahí como Ground Satellite, en realidad tiene que ver con las estaciones terrestres, todo lo que se necesita en tierra de infraestructura para captar la señal de los satélites y controlar también los satélites. Y por supuesto tenemos toda una nueva industria tanto de desarrollo científico como comercial ligada a nanosatélites, básicamente CubeSat y otro tipo de SmallSat que tienen toda una arista diferente de requerimientos menores, además, tanto para el lanzamiento como para su construcción, etc. Los ponen también más cercano a un grupo mayor de universidades, países en desarrollo, etc. Hasta la fecha, desde el inicio de la carrera espacial y todo lo que se ha ligado después de eso, se cuentan ya 11 estaciones espaciales, no todas están orbitando actualmente, algunas de ellas han sido dadas de baja durante las últimas décadas, por lo tanto existen 3 o 4 simultáneamente, si mal no recuerdo en este momento. Y además, por supuesto, tenemos, gracias al trabajo de distintas agencias, de distintas agencias de distintos países, tenemos sondas de exploración básicamente en todo el sistema solar, prácticamente, y algunas como el Voyager saliendo ya de la zona de influencia de nuestro sistema solar. Así que la industria estimada en realidad de satélites y básicamente incluye solo a las primeras 3 categorías, diría yo, communication, sensing y navegación, solo esa industria aproximada, hay una estimación muy aproximada de alrededor de 500 millones de dólares, así que es sin duda una gran una gran área de inversión y de potenciales nuevos negocios. Voy a tener este video. De toda esta carrera espacial además han salido por supuesto una gran variedad de servicios de los cuales incluso nosotros acá en Chile nos beneficiamos y dentro de esto estoy incluyendo solo algunos, la lista es bastante larga pero para no demorar más tampoco por supuesto tenemos servicios de agricultura podemos desde vigilar plagas hasta medir la deforestación de lugares y el control de la tala y de cal también se puede hacer mediante imágenes satelitales algo que es de vital importancia dentro de nuestro país. El control de desastres desde incendios forestales, erupciones de volcanes, manchas oceánicas y probablemente me quedo corto en la lista también son posibles terremotos, inundaciones, etcétera, son posibles de control de desastres nos referimos a la mitigación que hay que hacer luego del desastre cómo poder optimizar la lluvia, el acceso a las áreas de restringidas, cómo poder planificar y controlar por ejemplo misión de forestal, etcétera, todo eso se puede ver, se ve beneficiado hoy en día y nos vemos beneficiado hoy en día en Chile también desde la tecnología espacial. La observación espacial por supuesto, telescopios como el Hubble, el Kepler, nos han redefinido nuestro entendimiento del universo, nos han hecho reescribir textos de ciencia sin ir más lejos de lo que antes veíamos como un punto y pensábamos que eran estrellas distantes, el Hubble nos mostró que eran, que estábamos equivocados que en realidad eran galaxias cada una con cientos de billones de estrellas dentro de ellas. Así que también todo esto ha sido de alguna manera gatillado y impulsado por las primeras carreras espaciales. La navegación en GPS es algo que hoy en día dependemos más y más y a veces nos costaría pensar en el mundo como lo entendemos hoy en día si no tuviéramos todo este tipo de tecnologías y servicios que derivan de ella y que nos proveen de estos beneficios. Ya para avanzar porque he visto que me estoy demorando un poco en esto a la carrera espacial de privados quería mencionarles que lo que ha ido cambiando en las últimas dos y hasta tres décadas si queremos estirarlo un poco es la integración de privados dentro de esto dentro del tema de desarrollo de tecnologías espaciales me refiero. En la imagen tenemos no un abanico completo de los cohetes existentes hoy en día pero una representación de lo que fueron los últimos cohetes en el caso de NASA desarrollados dentro del programa que siguió el programa Apolo que fue el programa trombolador espacial tenemos el que está actualmente en servicio para la agencia espacial europea el Ariane tenemos los dos o tres tipos de cohetes nuevos que tiene SpaceX el Falcon tanto para carga como para tripulación por eso que sale duplicado ahí y también la versión Heavy que la hemos visto recientemente enviar una carga de prueba y también un satélite en sus dos últimas misiones tenemos uno menos conocido que es desarrollado bueno el primero el que mencionaba antes SpaceX por Elon Musk que es también dueño de Tesla y SolarCity me parece que es otra de las empresas que tiene relacionadas con tecnología los que están en la zona del medio los que se conocen los que le llaman New Glenn de la empresa Blue Origin son en realidad de una iniciativa de Jeff Bezos que es el dueño de Amazon no se conoce mucho de ellos hay algunos videos de pruebas del que viene antes de eso que es el Chepa que están en en YouTube ellos tienen un desarrollo bastante privado no publican mucho de lo que están haciendo pero se entiende que están bastante avanzados y que bueno en algún momento en el futuro cercano nos van a mostrar que están haciendo ahora particularmente con el New Glenn también como de forma comparativa está hacia la derecha el Saturno 5 de NASA quien llevó a todo todas las cápsulas a Apolo a la Luna durante el programa Apolo que hablábamos antes y todavía más hacia el extremo derecho de la imagen vamos a ver la última iniciativa de SpaceX el Starship que pretende desarrollar y lo que está desarrollando realmente en este momento SpaceX que pretende llevar tripulaciones de mayor envergadura a la Luna y luego a Marte en esta gráfica falta algunos solo para hacerse una idea como en esta área de aquí por aquí estaría el Soyuz que actualmente está en servicio en Rusia y que lleva tripulantes a la Estación Espacial Internacional últimamente también a ese grupo se sumó SpaceX con su módulo de con su versión de tripulación del Falcon 9 que llevó a su primera tripulación también a la Estación Espacial Internacional también hace falta en este dibujo el Starliner de Boeing que no es un cohete pero es una cápsula también que posiblemente pueda lanzarse en algún cohete Atlas o en algún cohete de la línea del SLS que es el nuevo cohete que está desarrollando NASA que no está incluido aquí porque ya es más un desarrollo público que todavía no está completado así que faltan algunos cohetes pero es una comparativa de lo que más o menos está hoy en día disponible y lo que va a estar próximamente a estar disponible si incluimos el turismo espacial está faltando aquí realmente a Virgin Galactic así que en un en un atacazo artístico y explorando lo agregué ahí ahí ves entonces ahí usando las mayores características tecnológicas de de powerpoint agregué ahí a Virgin Galactic que básicamente no lo incluyen en estas gráficas comparativas de cohete porque es una especie de vuelo suborbital que se hace con un avión que es lanzado desde un avión más grande este es un avión cohete podríamos llamarlo así como le digo aquí se ve que tiene el cohete la tobera y luego es lanzado de un avión que lo eleva primero y luego es disparado desde ahí esto cosa curiosa estas tres iniciativas que nombramos aquí como las más grandes de privados respecto al lanzamiento de tripulación y carga hacia el espacio provienen de empresas privadas y fortunas personales Elon Musk en SpaceX Jeff Bezos dueño de Amazon y Richard Branson en Virgin Galactic Richard Branson a todo esto es Sir Richard Branson él es un caballero así que tiene bastante suerte de que no sea desarrollado antes el viaje espacial sino habría tenido que viajar con algo por el estilo y creo que habría sido bastante incómodo así que pero sí es caballero Sir Richard Branson no sólo respecto a lo que tiene que ver con proveedores de lanzamiento es donde se han involucrado empresas privadas hoy en día tenemos empresas privadas que están desarrollando iniciativas serias con colaboración con agencias públicas como NASA la agencia europea y también rusa para la construcción de estaciones espaciales privadas aquí ya tenemos los inicios del turismo espacial primero partieron los rusos con los primeros millonarios rusos que subieron a la ex Mir estación espacial rusa luego los rusos también subieron a millonarios rusos también a su módulo de estación espacial internacional y recientemente SpaceX abrió su su módulo para que funcionara dentro del concepto de turismo espacial así que creo que incluso ya está reservado la primer viaje que estoy seguro va a ser con SpaceX y la cápsula Dragon para una película de Tom Cruise así que así de abierto está el turismo espacial una de las empresas que está muy abocada a desarrollar esto ya fuera del concepto del lanzamiento sino que de la infraestructura espacial que se necesita es Bigelow que ha sido uno hay algunas otras pero sin duda que Bigelow ahora es país ha sido una de las que más ha insistido en este tema con módulos inflables que han sido probados con mayor o menor éxito en la estación espacial internacional y no sin problemas tan poco económicos estas no son empresas fáciles de llevar a cabo durante tales periodos de tiempo porque son iniciativas de muy largo plazo también pero sin duda es uno de los más serios que está apuntando hacia el tema del turismo espacial con su concepto de módulos inflables que reducen el tamaño y el peso de lo que se tiene que llevar y construir en el espacio y luego se inflan y obviamente obtienes un volumen mayor una vez está en órbita y se acoplan con otros módulos etc existe al menos una empresa seria de minería de asteroides se llama Planetary Resources existen algunas otras pero desde mi punto de vista ellos son los más serios porque ya llevan dos de sus satélites basados en CubeSat es un desarrollo propio que se llama ARKID o ARKID y ellos están en la fase preliminar de cualquier emprendimiento de minería como el que conoceríamos hoy acá en la tierra ellos están en la etapa de sondaje por supuesto antes de minar cualquier cosa tal como se hace aquí en la tierra se tiene que explorar qué áreas y qué lugares son los que tienen las mayores concentraciones de recursos es decir los que hacen que sea que valga más la pena la explotación de esos recursos en ese lugar por lo tanto ellos están en esta fase de sondeo y para eso diseñaron y ya lanzaron su segundo satélite de este tipo que está especialmente diseñado para para encontrar y también trackear asteroides que sean susceptibles de ser explotados que por su tamaño y composición pudieran ser atractivos de ser explotados en términos de sus componentes que en general son más raros que en la tierra por lo tanto de ahí el interés de minarlo y traer lo que tienen respecto a construcción en el espacio la imagen que está aquí casi al centro corresponde ya al segundo modelo de impresora 3D que está actualmente instalado en la Estación Espacial Internacional y que no solo imprimen una serie de si mal no recuerdo son cuatro tipos de plástico cuatro tipos de polímero para distintas aplicaciones no solo eso sino que además reciclan material es decir puede volver a crear el filamento plástico que es la materia prima que usan estas impresoras para generar el objeto 3D la tecnología en particular es FDM o Fused Deposition Modeling es decir un hilo plástico en un rollo pasa por un extrusor que no es nada más que una jeringa o nariz caliente a una temperatura controlada que permite que el plástico sea moldeado capa por capa hasta generar una estructura tridimensional eso ya está en funcionamiento en la Estación Espacial Internacional se generan pruebas más que nada se generan partes digo más que nada hoy en día para evaluación y testeo pero sí también de a poco algunas partes con aplicaciones particulares para la estación y para los astronautas que están en ella y hacia la derecha bases próximas que se están planificando para la Luna y Marte en donde la intervención de privado será clave porque en realidad las agencias espaciales gubernamentales ya aprendieron que absorber los costos por ellas mismas no lo hace sustentable en el tiempo por lo tanto ellos tienen que estar a la cabeza de ciertas cosas pero permitir que se crea el negocio y la industria a partir de la colaboración con privados por lo tanto para todas estas nuevas misiones que voy a hablar un poquito más adelante si es que me queda tiempo los privados tienen un rol fundamental y muchas de las necesidades se van cubriendo por la creación o spin-off de empresas privadas que colaboran con NASA y otras agencias para resolver todos estos problemas de construcción en el espacio y de habitabilidad por largos periodos de tiempo ya sea en la luna en Marte etcétera me permití compartir una lámina que generalmente nos presentaban en algunos proyectos en NASA respecto a cuál es el roadmap o la planificación a futuro que tiene NASA y como estoy viendo que ya voy por los 35 minutos lo voy a hacer algo corto pero básicamente lo que tenemos a la izquierda es lo que tenía NASA planificado para el periodo del 2010 2012 hasta el 2014 que fueron todas las pruebas respecto a la construcción de máquinas que pudieran permitir fabricar cosas en el espacio es decir impresoras 3D que pudieran utilizarse en microgravedad eso posteriormente ya en el 2014 se probó con un demo de una máquina FDM de Fusil Deposition Modeling de Estación Espacial Internacional donde se imprimieron los primeros sets de pruebas y se hicieron las primeras pruebas de comparación y compatibilidad con los mismos objetos producidos en tierra ver cómo se comportaban y si había diferencias que hicieran necesario mayor investigación al respecto durante el periodo que siguió de 2015 hasta el 2018 y hasta el 2024 lo que estima NASA que es interesante y donde están enfocando recursos es a la ampliación de materiales que se pueden utilizar en el espacio ya con FDM porque existe un abanico bastante amplio de polímero es decir de plástico que pueden tener distintas aplicaciones en la construcción de componentes y piezas en la estación espacial o en una base orbital o en otro planeta porque existen plásticos que pueden ser conductores de electricidad así que se podrían construir circuitos electrónicos existen materiales plásticos que son resistentes a la radiación por lo tanto podrían ser usados en el exterior de la estación espacial etcétera y también desde el 2018 en adelante hasta el 2024 se pretende probar algunos nuevos tipos de fabricación en microgravedad particularmente ya también migrando del metal perdón del plástico al metal y a otro tipo de materiales para que puedan producir un abanico mucho más amplio de partes de partes y piezas para eso hoy en día la adjudicación de fondos para estas empresas que están apostando a nuevos métodos y nuevas máquinas de fabricación en el espacio ya están adjudicados así que no les estoy contando algo de que esté en el solamente en el abstracto esto NASA ya hizo los concursos de fondos para esto y ya están adjudicados ahora bueno por las cosas que han pasado este año no estoy tan seguro qué tanto podrán avanzar NASA siempre se avanza por etapas por fase así que me imagino que muchas de esas cosas van a estar retrasadas pero sin duda están avanzando ya tienen fondos asignados lo mismo para lo que sigue en la parte de su planificación del 2025 hacia adelante construcción de grandes estructuras ya sea en órbita en puntos de equilibrio entre cuerpos como son los puntos Lagrange ya sea bueno hay distintos puntos Lagrange en nuestro sistema solar por supuesto y entre las órbitas de la luna y la tierra y el sol la idea ahí es poder construir grandes estructuras también utilizando técnicas de construcción aditiva como más se le conoce como impresión 3D pero existen otras tecnologías asociadas a eso podemos ver en la derecha en la parte superior esa es una empresa que esa cosa que parece una araña construyendo en realidad es una especie de impresora 3D que está flotando en el espacio y que se le lleva material esta impresora lo que hace es que básicamente lo único que construye es una especie de tubo ese tubo sale del centro de ella y los brazos lo que hacen es que lo conectan en distintas formas por lo tanto se pueden construir grandes extensiones de velas solares paneles solares y otras estructuras que no requieren de gran soporte de peso porque van a estar flotando en la órbita además una órbita en equilibrio como son los puntos Lagrange por lo tanto tienen muchos beneficios a la hora de poder llevar muy poco peso muy poco volumen y sin embargo construir esta grande estructura ya estando en órbita para eso a pesar de que eso por supuesto es un render no es una máquina real hay una empresa que ya desarrolló el prototipo se lo presentó a NASA y también ya han sido adjudicados con fondos de NASA para desarrollar esa tecnología porque está en la planificación para la próxima década lo mismo lo que vemos en la imagen de abajo esos modos ese domo es de tamaño real se considera que me parece que es mitad de la escala para la tercera fase del desarrollo de módulos habitables para Marte y potencialmente la Luna en donde tecnologías aditivas tenían que construir estos domos con ojalá la mayor cantidad de recursos in situ ISRU le llaman in situ resource utilization o utilización de recursos que están en el lugar para la creación de por ejemplo habitáculos o estos módulos donde personas podrían habitar la imagen que se ve ahí café este módulo que parece un huevo fue construido por una una suerte de impresora 3D que básicamente un brazo extrusor que va girando y va depositando por capas una mezcla de un polímero más una una simulación una réplica de lo que sería el material que se encontraría en Marte esta misma técnica se ha probado para generar muros y otras estructuras con material simulante lunar esa empresa también ya ganó la tercera fase de una competencia que tuvo NASA y también ha sido financiada para que continúe con el desarrollo de su tecnología y sea posible utilizar más adelante en particular lo que me tocó lo que me tocó a mí poder ver y también participar durante mi estadía en Estados Unidos en el doctorado por un lado tuvo que ver con con nanosensores con la capacidad que tienen hoy en día las impresoras de crear pequeñas estructuras con un material específico un material compuesto en mi caso fue un polímero que se mezclaba con grafeno por lo tanto tenía la capacidad de ser conductor semiconductor de corriente no es un mal conductor de corriente como el cobre pero sin embargo las capacidades de conducción eléctrica que posee el material y las distintas combinaciones del material porque no solo hay uno en el mercado y también otros de prueba además permiten que se conduzca la electricidad de forma leve pero lo suficiente para funcionar como algunos tipos de sensores particularmente sensor de humedad que fue el caso de estudio uno de los casos de estudio que me tocó durante mi insertación pero también potencialmente funcionar como nanocables como conductores de pad es decir para botones simples y también para sensores de temperatura humedad como les decía que fue mi caso y algunos otros también sirven para generar antenas y también para producir aislación de radiación respecto a por qué esto le interesa a NASA porque por supuesto la manera tradicional de construir circuitos eléctricos hoy en día y que limita muchas veces lo que podemos hacer en el espacio es que tenemos que llevar los circuitos hechos y tenemos que llevar los repuestos de estos circuitos etcétera no existe hoy en día la tecnología que nos permita llevar las máquinas que fabrican estos circuitos que son muchas necesitamos desde hornos de soldadura necesitamos máquinas que posicionan los componentes las máquinas que generan los trazos eléctricos etcétera es decir la infraestructura que se necesita para crear circuitos eléctricos es demasiado amplia para llevarlo al espacio por lo tanto si podemos tener impresoras 3D u otras máquinas de tecnología aditiva que con uno o varios materiales puedan producir componentes complejos estando en órbita por supuesto que va a facilitar nuestra permanencia en el espacio y la construcción de cada vez mayores más complejas estructuras e instalaciones pero dentro del mundo de manufactura aditiva de impresión 3D existen muchas áreas todavía desconocidas por lo tanto otra cosa que me tocó ver a mí en particular durante mi estadía ya en el laboratorio de impresión en metal donde se utilizan máquinas que son bastante grandes y costosas básicamente lo único que hacen es imprimir y romper lo que se conoce como tensile testing o stress testing se imprimen estos samples o estos especímenes estándar y luego se someten a pruebas donde básicamente se rompen bajo la aplicación de distintas fuerzas ya sea contracción shear que es una fuerza en diagonal o por compresión etcétera esto se hace también tanto con polímeros como en metal me tocó poder verlo y participar en ambos tipos de pruebas en los laboratorios allá en la Universidad de Augo y también dentro de la aplicación las imágenes que están a la derecha corresponden a aplicación o potenciales aplicaciones de la impresión 3D no sólo para tecnología espacial sino que para entornos remotos que podamos encontrar acá en la Tierra y se trata de módulos contenedores que permiten irrigar correctamente distintos tipos de cultivos optimizando los recursos ya sea hídricos y de subtratos que esos cultivos necesitan con la idea de que puedan ser utilizados en locaciones remotas una aplicación de locaciones remotas por supuesto va a ser en la luna Marte o la estación espacial internacional o estación espacial privada así que esos experimentos también los realizamos en la Universidad de Augo donde se hacían cultivos y se probaban distintos componentes con distintos sistemas de irrigación como los que se pueden ver ahí en la imagen y que se probaron en las cámaras de cultivo que tienen allá en los departamentos de investigación de la Universidad de cualquiera de estas cosas le podría hablar harto rato más pero estoy viendo que ya voy por los 45 minutos así que voy a pasar rápidamente algunas conclusiones y voy a dejar algunas preguntas es un momento bastante interesante por supuesto no vamos a estar siempre en la pandemia así que tengan fe en algún momento vamos a poder volver a hablar de todos estos temas nunca antes en la historia de la civilización humana se había invertido tantos recursos en el desarrollo de tecnología espacial esta colaboración público privada ya se ha venido dando por las últimas dos décadas y cada vez había un incremento en estas inversiones así que ya podemos ver que hay una tendencia en ese sentido las empresas privadas ven que hay un negocio posible detrás de esto y las agencias espaciales han abierto lo suficiente para darse cuenta de los beneficios de esta colaboración por supuesto que el rol de las universidades y laboratorios de investigación es clave en todo este tipo de iniciativas porque básicamente todo el desarrollo que tiene que ver de nuevas ciencias y nuevas tecnologías que son necesarias para resolver estos problemas no nacen de otro lado que no sean las universidades o laboratorios de investigación y muchas de las empresas que luego participan con NASA y otras agencias en volúmenes mayores de fondos destinados a este tipo de proyectos son muchas veces spin-offs es decir salen de empresas privadas pequeñas que salen de las universidades de los investigadores y que se meten en este mundo tan competitivo pero ya cada vez más cercano de desarrollo de tecnologías espaciales ¿por qué se ha dado todo esto? es porque el desarrollo de la tecnología ha permitido que se abaraten mucho los costos hay empresas que ya están reutilizando vehículos como lo es SpaceX probablemente todos hemos visto algún aterrizaje del módulo de la etapa de despello del Falcon 9 y el Falcon Heavy que aterriza y puede ser reutilizado por lo tanto eso ha propiciado una reducción de costo muy importante dentro de lo que significa enviar carga útil al espacio la innovación en métodos de manufactura lo que involucra la impresión 3D o distintas tecnologías aditivas hoy en día hay partes de los motores de cohetes que se fabrican a mucho menor costo producto de la impresión en metal de impresión 3D en metal por lo tanto la combinación de la reutilización de vehículos nuevos métodos de manufactura la colaboración público-privada ha hecho que en las últimas tres décadas los costos se hayan reducido más de un 90% hacia finales del programa de transbordador espacial un kilo de carga útil tenía un costo superior a 50 mil dólares para que estuviera en órbita hoy en día eso se reduce alrededor de 3 mil dólares y hay muchos otros actores incluyendo Rocket Lab y otras empresas que se me quedaron fuera de esta comparativa por una cuestión de tiempo pero que además están propiciando e impulsando que todavía se reduzcan más los costos con vehículos con clasificación para ciertos tipos de carga lo que hace que sea mucho más fácil acceder a ello lo que se viene hay nuevos materiales que ya se reconoce el beneficio de ser fabricados en microgravedad por lo tanto hay empresas que ya quieren arrendar módulos privados orbitando la tierra para desarrollar estos materiales lo mismo tratamientos médicos tal vez algún día cercano las ISAPRES tengan que cubrir la transferencia en cohete de uno de nosotros a la orbe terrestre así que teman ISAPRES por supuesto los turismos y servicios que se van a crear a través de 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 todas de estas potenciales nuevas industrias van a traer una nueva una nueva serie de beneficios para nosotros también acá en la tierra creación de trabajo también aquí en la tierra por lo tanto se crearán y lo que nos muestra la tendencia es que se crearán industrias millonarias multimillonarias a través de esto un par de preguntas abiertas y no tan abiertas que quiero dejar a la pregunta que se pueden estar haciendo algunos si debe renunciar a su trabajo y convertirse en alguna suerte de constructor espacial la respuesta es no definitivamente no no lo haga por favor pero a la pregunta tal vez de si hay gente más joven mirando la presentación que diga ¿puedo estudiar para trabajar en algunos de estos campos de tecnología espacial? la respuesta es sí absolutamente sí cualquier persona que esté hoy en día interesada en el desarrollo de tecnologías espaciales basta que se meta en este tema basta que estudie una ingeniería alguna algo ligada a la ciencia se especialice lo suficiente y la verdad es que la oportunidad de trabajar yo soy un chileno y tuve la oportunidad de trabajar como dicen de colaborar con NASA en realidad NASA colaboró conmigo pero tuve la oportunidad de hacer algunas cosas con ellos y cualquier persona lo puede hacer hay que meterse en áreas ligadas a la ciencia a la tecnología especializarse lo suficiente y la verdad es que incluso para uno que es latino y que hay muchas restricciones para los estudiantes internacionales y para cualquier persona extranjera de trabajar por ejemplo con NASA a través de las universidades y programas de doctorado se puede llegar a ellos porque finalmente NASA trabaja con universidades la pega la hacen universidades y ahí uno puede intervenir con mucho mayor libertad que trabajar directamente con una agencia tan restrictiva como lo es NASA no es lo mismo si en el caso de si alguien quiere ir a Europa existen otras condiciones allá así que por supuesto para cualquier joven que esté interesado en cualquier tipo de tecnología espacial no lo vea como un sueño las oportunidades se están abriendo cada vez más y de aquí a que salgan de una carrera de ingeniería si se especializan lo suficiente y siguen estudios más allá de la carrera de privado y estoy seguro que no van a tener muchos problemas de encontrar trabajo en algún tipo de agencia espacial o ligada al desarrollo de tecnologías espaciales créanme que existen muchísimas empresas y muchísimos grupos que se están abriendo en una diversidad de temáticas no se trata el desarrollo de tecnología espacial que si a ti te gusta tienes que convertirte en astronauta nuestras disciplinas de ingeniería y de ciencia son muy necesarias ahí y basta que uno se especialice lo suficiente ¿debería tener Chile un rol en todo esto? mi opinión es que sí pero lo dejo como una pregunta abierta por si no hay preguntas en el público podemos discutir un poco eso y por supuesto de qué manera podríamos beneficiarnos de todos estos nuevos desarrollos ahora que pensamos en tal vez en otro tipo de catástrofe de las que pensábamos antes probablemente ahora pandemia está dentro de nuestro ya no solo terremotos maremotos está dentro de nuestro inconsciente colectivo como algo de lo que preocuparnos así que tal vez por ahí preguntarnos cómo podríamos beneficiarnos de eso también lo dejo como una pregunta abierta y si hay alguna otra que me quieran hacer del público haré mi mejor esfuerzo ya de verdad que estoy muy pasado con los minutos así que muchas gracias y los dejo con un video de rigor de cohetes fallando gracias muchas gracias muchas gracias doctor enrique la verdad es que muy motivante estamos todos super hemos aprendido muchísimo muy interesante y muy interesados también en el chat han habido hartos comentarios así que de verdad de verdad muchísimas gracias por el tiempo y por esta maravillosa receptación vamos a dejar a Rocío vice profesional del equipo para historia los lagos que va a ser de reportera en el fondo va a ir leyendo los chats que han dejado los participantes y interactuando también contigo para que puedas contestar sus preguntas hola buenas tardes doctor enrique a la audiencia si mira hay una con un un grupo de de estudiantes pia sandoval de séptimo un poquito volviendo a la historia de lo que nos contaba de este contexto histórico cuando nos muestras esas esas imágenes de la cantidad de satélites y objetos digamos lanzados al espacio que están hoy orbitando nos hace la pregunta clave cuántos kilos de basura genera una nave espacial en el espacio una nave y en realidad cualquier objeto que esté orbitando y eso tal vez juntarlo con una segunda pregunta que tiene que ver un poco con el impacto que puede generar este auge en este comercio espacial de los satélites del mundo de las comunicaciones claro si me sigue escuchando verdad si perfecto bueno las dos muy buenas preguntas y se agradecen la que tiene que ver respecto a la a la basura espacial la verdad que es difícil estimarla porque los satélites pueden pesar desde algunos kilos hasta algunas toneladas de hecho y la verdad que dentro del concepto de basura espacial consideramos absolutamente todo y puede eso incluso ser algún pequeño pedazo que salió incluso de un recubrimiento de un material de algún espacio incluso alguna cáscara de pintura que es más extraño que suceda puede suceder en etapas de cohetes pero aún pueden quedar orbitando la tierra por periodos largos de tiempo y el problema es que estando en órbita ya no existe tienes una velocidad muy alta varias veces la velocidad de una bala por lo tanto el impacto de ese material es lo que produce el mayor riesgo respecto a otras naves lo que hemos visto muy exageradamente por ejemplo en la película Gravedad donde se produce este efecto de que la destrucción de un satélite provoca la otra que en teoría es posible en la práctica es altamente improbable más improbable aún que afecte a Sandra Bullock así que no temamos por ella eso ella está a salvo de este tema pero sí sin embargo cualquier tipo de basura espacial es un peligro inminente lo que se hace como forma y es muy difícil estimar cuánto puede pesar como les digo puede ser desde un tornillo hasta un panel solar de una nave alguna vez cuando se han reparado piezas del Hubble algunas incluso quedaron en órbita porque no fueron capaces los astronautas de capturarlas cuando se reemplazaron partes y son partes grandes ahora respecto a la mitigación hay dos cosas que se hacen en la práctica la primera es que existe un centro no recuerdo las siglas del centro en particular que es una colaboración de varias agencias internacionales y observatorios que traquean en tiempo real es decir siguen en tiempo real todos los grandes trozos de lo que se conoce como debris o basura espacial que está rodando circulando la tierra por lo tanto conocemos constantemente su posición y por lo tanto eso evita cualquier riesgo de entrar en colisión ya sea por establecer una órbita que cruce con esa basura espacial o producto de algún lanzamiento de algún nuevo objeto así que esa es la primera y la segunda que hay que considerar y que también es una política que se exige hoy en día y desde hace ya varias décadas también al lanzamiento de cualquier cosa en el espacio es que se tiene que proveer de un plan de mitigación por lo tanto cada vez que una empresa o una agencia va a lanzar un satélite supongamos no solo tiene que decir a qué órbita va a estar circulando y qué frecuencia va a estar usando de radio etcétera que para eso hay todos unos procesos de adjudicación etcétera sino que también tiene que proveer qué es lo que va a pasar cuando su satélite deje de estar en funcionamiento es decir usted lo va a ir a buscar esta cosa va a caer sola y si va a caer sola cómo por lo tanto todo eso tiene que estar dentro del proceso de autorización de lanzamiento y es una exigencia para cualquier empresa que va a lanzar ese satélite es decir SpaceX no puede decir oye yo voy a lanzar este satélite y bueno después vemos qué pasa no hay todo un protocolo que hay que seguir y alguna de las cosas las más comunes que se hacen es que todos los satélites llevan una pequeña cantidad de combustible porque tienen que ajustar su posición mientras están en órbita se tiene que reservar un pequeño una pequeña cantidad de ese combustible que básicamente son gases a presión que usan toberas para mover el satélite se tiene que utilizar para bajar a una órbita más baja valga la redundancia y de esa forma ser capturado por la fricción de lo que queda de la atmósfera terrestre del viento solar etcétera y haga que paulatinamente esa órbita vaya cada vez bajando más y por lo tanto finalmente se desintegre en la atmósfera todos los lanzamientos modernos tienen que tener un plan de mitigación por el estilo no necesariamente de las mismas características pero tienen que asegurar que los satélites van a poder deorbitar como se le denomina bajar y quemarse en la atmósfera para que ya no dejen de ser un peligro por lo tanto el peligro de la basura espacial está presente por supuesto no es 100% imposible de no es 100% posible de eliminar pero tiene que ver más con los protocolos antiguos de lanzamiento de la década del 60 del 70 más que con lo que se hace hoy en día incluso misiones como Starlink que ha estado muy en boga estos lanzamientos de 60 satélites de la empresa SpaceX ellos tienen que asegurar estas órbitas parque y de de orbit que cada satélite va a tener que llegar cada vez que termine su vida útil espero que por ahí se conteste un poco la pregunta Sí mira Claudio Navarro nos complementa un poco lo que estás lo que nos estás diciendo y te felicita digamos por la charla dice voy a leer textual tengo una una reflexión y una pregunta son son consistentes perdón son conscientes de la importancia de la colaboración pública-privada ya que las agencias gubernamentales no tienen los recursos suficientes para desarrollar proyectos de semejante envergadura sin embargo me preocupa cómo se regula esta colaboración por ejemplo SpaceX planea lanzar unos 30.000 satélites al espacio esto es un problema gigante para la observación astronómica ya que los satélites en órbita baja pueden ser generar digamos muchos brillos y eso efectivamente generarnos una nueva una nueva figura en el en la imagen digamos del la imagen digamos del espacio si Claudio yo bueno con el Claudio nos conocemos de hace tiempo Claudio estábamos juntos en el colegio así que gracias por las felicitaciones Claudio por estar acá en la charla efectivamente Claudio tiene toda la razón uno de los problemas que está hoy en día más en la mente de la gente es como comentaba al final de mi respuesta lo que está ocurriendo con los satélites de la empresa SpaceX y su constelación Starlink que actualmente tienen una autorización para como dice Claudio alrededor de 30.000 satélites pero creo que quieren llegar a los 65.000 o algo por el estilo son satélites muy pequeños por lo tanto muy 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 pequeños la verdad por supuesto que SpaceX quiere ser una es una empresa de va digamos liderar una empresa o va a tratar de liderar una empresa de comunicación de internet para áreas remotas con esta constelación de satélites que están haciendo y a pesar de que son muy pequeños y cuando vemos la superficie de la Tierra desde el exterior por supuesto que la envergadura hace casi que fueran inconmesurablemente pequeños estos satélites en contraste con la superficie terrestre el problema tal como señala Claudio es la gran cantidad de ellos que existen y que finalmente al ser de órbitas tan bajas pueden producir incluso más brillo del que la observación terrestre le conviene digamos para sus propósitos por lo tanto es un área de mucha efectivamente es un área de mucha controversia hoy en día porque como suele suceder también en tecnología y esto es lamentable por supuesto las reglas se hacen detrás de que la tecnología existe por ejemplo hoy en día las regulaciones que les comentaba respecto a que se hace con la basura espacial luego de que cumplió con su vida útil y les comentaba todo esto de las órbitas bajas donde finalmente la fricción muchas veces es la que termina haciendo que estos objetos de orbiten entonces con eso por muchas décadas se pensó que estábamos más o menos resolviendo los problemas de los objetos que poníamos en órbita pero recién ahora o en los últimos años nos hemos dado cuenta de que bueno claro empresas privadas producto de lo que hablábamos la reducción de costos la facilidad de tener estos vehículos hace que las empresas ya no estén lanzando unos pocos satélites sino que estén lanzando cientos y hasta miles de satélites por año por lo tanto abren esta nueva arista de problemas que trae para la observación terrestre que se hace del espacio así que sin duda es un área que tiene que regularse es un área que está todavía en gris existe una iniciativa donde yo no estoy seguro la verdad que están dispuestos o no estén empresas como SpaceX de hacer planes de mitigación lo desconozco solo sé lo que han señalado públicamente de que quieren a lo mejor cambiar la orientación de los satélites para que tengan un menor impacto y también cambiar el color o brillo de los paneles al parecer para reducir esta situación si eso tiene realmente o no el efecto que necesitan los científicos que observan el espacio desde la Tierra lo desconozco la verdad pero efectivamente son áreas grises que tienen que ser reguladas a futuro y donde estamos descubriendo que esta misma proliferación del acceso al espacio nos traiga nuevos problemas ahora por supuesto que también hay beneficios como les digo uno de los objetivos que busca esta constelación es la de llevar internet y acceso a áreas del planeta que prácticamente de otra manera no podrían tenerla así que siempre como todo en ciencias tiene un balance muy delicado que tiene que ser cotejado si vamos a agradecer nuevamente a Mauricio queremos invitar también al público a abrir sus micrófonos y sus videos para que puedan entregarle también un aplauso virtual desde desde la distancia cierto esperamos tenerte pronto acá en Chile y en la universidad también acompañándonos y ojalá poder repetir esta maravillosa experiencia de manera presencial así que te esperamos por acá por Chile pronto y agradecer principalmente la participación del público a nuestro expositor por su maravillosa charla si quieren alguien bueno gracias a usted le mandamos entonces un aplauso eso gracias 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 doctor Enrique y hacemos una fotito grupal también aprovechamos bueno gracias gracias ahí de a poquito se van a ir juntando se van a ir sumando y los dejamos también invitados para el próximo jueves 14 de 13 perdón el próximo 13 de agosto entonces nos vemos de nuevo en un próximo café científico en tu casa así que los esperamos por acá de nuevo el proyecto asociativo regional PAR explora los lagos del ministerio de ciencia tecnología conocimiento e innovación junto a la unidad de extensión científica de la universidad austral de chile sede puertomont presentó café científico en tu casa lejos de la universidad de la universidad no en tu casa